Análisis de la pisada. Es el sexto vídeo de los 12 que componen el módulo de biomecánica del calzado deportivo. Vamos a ver cómo se hace el análisis de la pisada. ¿Quién es hiperpronador e hipersupinador? ¿Quién debe decirlo? ¿En qué condiciones se hace el análisis? ¿Cómo se estudia? Algunas variables interesantes que analizar. ¿Principales errores en los vídeos que se encuentran en las páginas web? ¿Y si se es hiper, qué cosas se deberían hacer? Cuando hablamos de análisis de la pisada, en principio ya se entiende que vamos a hacer un análisis de tipo dinámico, con lo cual descartamos los análisis en estático. Los análisis en estático pueden estar bien para conocer la alineación y arquitectura de nuestras extremidades inferiores. Y aunque es cierto que nos condicionarán en parte y que por ejemplo un pie plano o talón en valgo tendrá a pronar, esto no siempre va a ser así y va a ser mucho más interesante hacer un análisis dinámico de la pisada. El por qué no siempre lo que se ve en estático queda reflejado en el análisis dinámico es porque en este último cobra mayor relevancia las acciones musculares y la técnica de cómo se salta, corre o camina, por ejemplo. Respecto a las principales variables que suelen estudiarse en los análisis de la pisada, estarán en un plano sagital la zona de contacto inicial, para saber si se es talonador, corredor de media planta o corredor de antepié. También el grado de rotación externa en el apoyo respecto a la dirección de carrera. También en un plano frontal saber si se pisa más medialmente o más lateralmente en el contacto inicial. Respecto al grado de pronación y supinación suele medirse el grado de supinación inicial, el grado de pronación máxima y el grado de supinación final al final de la impulsión. Y también puede medirse el grado de torsión del pie. ¿Quién es hiperpronador o hipersupinador? Pues simplemente aquella persona que debido a su grado de pronación o supinación ha tenido alguna lesión o molestias o va a tenerlas próximamente. En este último caso, según el juicio de una persona experta realizando un análisis correcto de la pisada. ¿Quién no lo es? Pues aquel que supeda un determinado grado de pronación o supinación. Antiguamente algunas casas decían 7 grados, hoy en día pueden decir 15, 30, lo que sea. ¿Y quién no lo es? Aquel que un fabricante de calzado o vendedor de calzado le dice que es hiper. ¿Por qué? Porque quien lo diga no puede tener conflicto de intereses en tal aseveración. ¿Quién puede decirlo? Pues pudiera decirlo un biomecánico o un podólogo con experiencia en el tema, pero también un fisioterapeuta o un graduado en ciencias del deporte que conozca cómo evaluarlo correctamente. ¿En qué condiciones debiera estudiarse? Pues con el mismo calzado con el que se hace el deporte habitualmente, en principio sobre el mismo suelo y a la misma velocidad a la que se hace el ejercicio. ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se estudia? Normalmente con cámaras, con grabaciones, que nos dedicaremos ahora a continuación, pero también puede estudiarse con plantillas instrumentadas o alfombras de presiones. Si se estudia mediante grabaciones, lo ideal será hacer un estudio en el espacio en 3D, mediante dos o más cámaras. Podrá digitalizarse después las grabaciones mediante un programa gratuito que se llama Skill Spector, del vídeo for Coach, pero también puede hacerse mediante una sola grabación, usando posteriormente para digitalizar Kinobea o Image. El resto de este vídeo va a estar dedicado a explicar cómo usar esta segunda posibilidad mediante grabaciones de una sola cámara y hacer estudios en 2D. A continuación vamos a hablar de las características más importantes que deben cubrir estas grabaciones. Podemos hacer análisis bastante buenos incluso usando cámaras sencillas, incluyendo las de los móviles. En principio deberíamos despreciar aquellas cámaras que tuvieran grandes angulares, deberíamos ir a distancias focales mayores. Para saber si la pisada es de talón, de medio pie o de antepie, la cámara se colocará en visión lateral y para saber si la pisada es más pronadora o supinadora, se colocará en visión posterior oblicua, como explicaremos más adelante, en ambos casos a la altura del tobillo. Aquí vemos un ejemplo en colocación lateral para saber si se es talonador de media o de antepie, pero se ha obturado a una velocidad demasiado baja. Para este tipo de estudios, las velocidades de obturación deberán estar entre una quinientasava parte de segundo y una milésima de segundo. Pero, cuando queramos estudiar la pronosopinación del tobillo, a menudo con una doscientas cuarentava parte de segundo nos va a bastar. Por lo tanto, para las tomas en visión posterior oblicua, con una doscientas cuarentava parte, suele haber bastante, mientras que en las laterales vamos a necesitar entre una quinientas y una milésima de segundo. Aquí vemos dos imágenes de grabaciones laterales. La de la izquierda, a no ser que quisiéramos estudiar movimientos de la pierna, está hecha un poco demasiado desde arriba y la derecha a una altura adecuada. Para los estudios de la pronosopinación, deberá colocarse, como hemos dicho, en visión posterior oblicua. Vemos la dirección de carrera pintada en amarillo y vemos la cámara colocada en la disposición para estudiar el apoyo del pie derecho en la carrera, un poco oblicuo respecto a la dirección de la carrera. Normalmente, marcaremos en el suelo el lugar esperado donde vamos a enfocar y donde se produciría el adecuado apoyo. Y haremos correr a la persona varias veces hasta que pase y apoye en ese lugar, sin condicionar con ello la carrera, sin mirar el lugar donde se apoya. Si al visualizar la película viéramos el lateral interno o medial del pie, la cámara deberíamos rotarla menos y si viéramos el lateral externo, deberíamos rotar más ese eje oblicuo de colocación de la cámara. Aquí vemos dos fotogramas extraídos de análisis. En el de la izquierda vemos un poco la parte interna o medial del pie, con lo cual quiere decir que la cámara estaba colocada demasiado oblicua y el de la derecha vemos perfectamente alineado la dirección del pie para estudiar la pronosupinación. Siempre que pudiéramos, deberíamos usar trípodes y dejar la cámara sobre trípodes como el que se ve en la imagen, que son adecuados para la colocación de móviles. Si no, podríamos colocar la cámara sobre un ladrillo o sobre una cajita para que estuviera a la altura del tobillo, como hemos dicho antes. No vale lo de sujetar la cámara con la mano. Vamos a hablar ahora de la frecuencia de grabación, los fotogramas por segundo o los hercios con los que la cámara da imágenes o fotogramas por unidad de tiempo. Lo ideal sería usar valores entre 240 y 1000 fotogramas por segundo. Para comprobar que la cámara usa correctamente la frecuencia que ella dice que emplea, lo más habitual es colocar la grabación en quinobea añadiendo un contador de fotogramas y dejar durante un tiempo conocido como 5 o 10 segundos y comprobar si la frecuencia es la que la cámara dice. Una grabación en visión posterior oblicua en la cual vemos la zona de contacto inicial en un plano frontal y además podemos estudiar también en dicho plano la pronación y supinación correctamente marcada la pierna antes de la grabación. Tal como se ve en la pierna, estas marcaciones las podemos hacer mediante dos diagonales pintando directamente sobre la pierna. Pero también podemos usar marcadores externos que coloquemos encima como recortes de esparadrapo que nos ayudarán a digitalizar correctamente los puntos anatómicos que buscamos. Marcaremos el eje vertical del calzado mediante dos puntos inferior y superior colocados en la parte más posterior del contrafuerte y el eje de la pierna mediante un punto inferior un poco por encima del tobillo en el eje del tendón de Aquiles y un punto superior en la parte medial en la transición músculo-tendinosa, aunque el punto superior también podrá ser colocado en la parte superior y medial de la pierna. Mediante los dos puntos colocados en la pierna se trazará una línea y mediante los dos puntos colocados en el eje vertical del calzado otra. A continuación se medirá el ángulo entre ambas líneas. Habitualmente se atribuye el sistema de referencias de ángulo negativo para ángulos de pronación y ángulos positivos para ángulos de supinación. En los estudios de las pisadas sería interesante analizar la simetría entre ambas pisadas derecha e izquierda, el grado de supinación inicial y final, el grado de pronación máxima, el tiempo de apoyo y la simetría entre ambas extremidades, hacer los análisis sobre diferentes superficies, blandas y duras, y con diferentes calzados, por supuesto con el calzado habitual de dicha persona. YouTube está lleno de vídeos que nos muestran errores muy grandes en el análisis de las pisadas, tanto o más grandes como en esta figura se muestra la escritura de errores habituales. Estos errores que se divulgan en YouTube afectan a tópicos sobre el análisis de la pisada, al marcaje de los puntos, a la forma en que se graba y a los sistemas de referencia empleados. Respecto a tópicos que afectan a errores importantes es asociar la pronación y supinación del tobillo exclusiva o casi exclusivamente a un tema de calzado. También es un tópico, y que es falso, decir que cuanto más rápido se corre, más se prona o más se supina. Esta imagen está extraída de un vídeo que vamos a ver ahora a continuación, que muestra cómo no se debe marcar y cómo no se debe grabar para hacer el análisis de la pronación. En el mismo vídeo se puede ver cómo, además de mal marcado y mal grabado, se usa el sistema de referencias cambiado, de manera que se mide el ángulo por el mismo lado en la extremidad derecha e izquierda. ¡Suscríbete al canal! Y, si finalmente soy hiperpronador o hipersupinador, ¿qué debo hacer? En primer lugar, asegurarme de que lo soy. Si no se está seguro, se puede pedir un segundo juicio emitido por un experto. En segundo lugar, planificar una readaptación física y una readaptación de la técnica de cómo se corre, se salta o se camina adecuada. Estos dos primeros puntos son, sin lugar a dudas, los más importantes. Pero también podemos hacer dos cosas más respecto al calzado, usar un calzado bajo y no demasiado amortiguado, y si fuera necesario, incluir cuñas y plantillas. Ante la duda, no pasa nada por hacer una readaptación física y de la técnica de carrera. Pero usar inadecuadamente calzado, plantillas o cuñas antipronadoras o antisupinadoras, además de restringirnos este mecanismo natural de amortiguación, nos restringirán otros, como pueda ser la flexión del tobillo o la caída del arco plantar durante el apoyo. Por ello, ante la duda, quizás sea menos malo no actuar en temas de calzados antis, de cuñas y de plantillas.